¿Levend? Hola, hermano. ¿Y cómo estás? Bien. Melis puede ser madre, Bahadir. Esta mañana le llamaron del hospital. Y luego, Melis, conoces el resto de la historia. ¿De verdad? Qué buena noticia, Levent. En serio. Ese remordimiento era una enorme carga para ambos. Y además, este matrimonio los habría hecho infelices. Estoy mejor. Pero Melis está un poco afectada por esto. Sí, lo superará. Después de todo, tiene que ver el lado amable. ¿Cuenta con buena salud? Así es. Agradezco que la noticia se la dieron del hospital. Y si no lo hubieran llamado antes de tiempo, hermano, pude haberme casado con Melis gracias al error que cometieron en el hospital. Afortunadamente, no fue así. En el último minuto te salvaste de un gran error. Me da gusto. ¿Y qué piensas hacer ahora, Levent? Después de tantos eventos tan fuertes para todos. Me da mucha pena decirlo, pero... No tienes por qué. Has sufrido mucho. Has vivido muchos problemas. Me vas a decir qué es lo que tienes en el corazón. Sabes que te mereces lo mejor. Aquel día que Melis y yo tuvimos el accidente, yo estaba muy enojado con Meriem. No pude comprender la razón que la llevó a preferir a Tekin y no a mí. Así que decidí casarme con Melis para callar mi conciencia. Después de Meriem, yo no tenía ninguna expectativa de la vida. Solo quería que alguno de todos nosotros, que Melis tuviera felicidad. Y luego supe del sacrificio que Meriem hizo por nosotros y... Y le dio la vuelta a todo, por supuesto. Así es. Bueno... Ya que finalmente no tengo deudas que pagarle a Melis, voy a hablar con Meriem. Quizá podamos iniciar donde nos quedamos antes. No esperes. Hazlo, Levent. Ambos merecen ser felices. Siempre te apoyaré. Gracias, hermano. Te quiero. Yo también. Si busca Meriem, está con la señora Olvilla, señor Levent. Así es. La estoy buscando. Gracias. Ahora estoy totalmente fuera de tu vida, Levent. Así que ya no tiene sentido vivir. Adiós. Melis. ¡Gracias!